¿Qué le espera ahora al hombre más rico del mundo? Jeff Bezos fundó a Amazon en un garaje de Washington en 1994 y lo convirtió en un gigante que revolucionó el negocio de la compra-venta de productos. Bezos, de 57 años, se ha convertido en uno de los líderes empresariales más respetados y temidos del mundo, y el más rico, con un patrimonio neto de casi 200.000 millones de dólares. En un correo electrónico a los empleados, Bezos afirmó que ser el director general de Amazon es una gran responsabilidad y es agotador. Ahora tendrá más tiempo para centrarse en sus otros proyectos, como el diario Washington Post, que compró en 2013 por 250 millones de dólares, o su empresa aeroespacial Blue Origin. Bezos ha invertido mucho en este negocio, pero va a la zaga de su rival Space 10 del exitoso empresario tecnológico Elon Musk. Mientras tanto, su sucesor, Andy Jersey, se dispone a heredar un negocio cada vez más criticado por la forma en que es utilizada la plataforma para socavar o incluso expulsar a sus competidores. Y por el trato que da al millón 300.000 empleados que se han quejado de turnos brutalmente largos, sueldos paupérrimos y condiciones inseguras en los almacenes. A medida que la influencia y las ganancias de Amazon crecen, también lo hacen las demandas para frenar su poder. Ahora le corresponde a Jay-Z dar una respuesta.